Música Me dicen en mil amores, yo soy de los baquetones Que se las pasan pisteando y bailando en los salones En los salones de baile, ya me empezare el desmadre Conocimos unas viejas bien cabronas, hay que echarle Me dicen en mil amores, yo soy de los baquetones Que me van a borrachera para matar la tristeza Llega el piso y se mata, llegando en la madrugada Seguro que con las viejas voy a acabar en la cama Y en mil amores, yo soy de los baquetones Me dicen en mil amores, yo soy de los baquetones Que me van a borrachera, que me van a borrachera Que me van a borrachera, que me van a borrachera Que me van a borrachera, que me van a borrachera Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!